Muy buenos días queridos estudiantes, muy buenos días queridos padres de familia. Estamos en el colegio preocupados por la situación climática que estamos viviendo en San José Chiquito, por la extensa humadera, pero no así nos hacen corte a nosotros los propios para querer compartir con ustedes un tema en especial. En este día tenemos en la carga horaria matemática, en el cual vamos a recordar un poquito el tema que ya hemos recordado, ustedes ya más o menos saben sobre las propiedades de la multiplicación del número 1.0. Como hemos visto en su texto está, las propiedades de la multiplicación que vamos a recordar son cuatro, propiedad asociativa, propiedad comutitativa, propiedad del elemento neutro y propiedad absorbente. Hoy esta mañana vamos a hablarle solamente de la propiedad asociativa y comutitativa, pero no sin antes recordarles que para resolver cualquier ejercicio de propiedad ustedes deben saber la tabla. Entonces recordarles que en casita vayan practicando la tabla haciendo su pizarrita para que ustedes puedan aprenderse de memoria la tabla. También pueden hacer en la casa el jugo mágico y jugar con la mamá, con el papá, con el hermanito a ver si sabemos ya la tabla de 1 al 9. Bien chicos, una vez sabiendo ustedes que para resolver por qué ejercicio matemático debemos aprender la tabla, vamos a iniciar diciendo y haciendo ejercicios aplicando la propiedad asociativa. Les voy a mostrar un ejercicio del cual ustedes ya saben y en el texto está cuáles son las pautas de la propiedad asociativa. Recordemos siempre que el orden de agrupación de los factores al final el producto es el mismo ¿Qué dice la propiedad asociativa? Por ejemplo, si vamos a trabajar, recordemos chicos siempre que para esta propiedad utilizamos un conchet y vamos a hacer un ejercicio aquí, menos 8 por, recordemos que en el texto no tenemos el puntito de la modificación pero nosotros nos ponemos, más 7 por más 2 y cerramos conchetes y paréntesis. Recuerden la particularidad de esta propiedad, recuerden que yo tengo que colocarla hacia el otro lado los mismos factores por ejemplo, menos 8 por, más 7 por, más 2, más 2 con esta particularidad de esta propiedad que dice que si yo asocio o agujo por los factores el resultado me va a ser el mismo. En este caso voy a agrupar el menos 7 y el más 8 y en este otro lado voy a agrupar el más 7 y el más 2 Aplicando la propiedad vamos a tener, dice multiplicación, dice por entonces tengo que multiplicar 8 por 7 que es 50 y 6 y voy a hacer juego de signos, recordemos las reglas de los signos que dicen que menos por más es medio Este número que quedó solito lo voy a bajar más 2 Ahora me voy al otro lado, a la otra ecuación que dijo Este quedó solito lo voy a bajar Junta entre paréntesis y lo bajo entre paréntesis Y multiplico los dos factores que están entre ya 7 por 2 es 14 Más por más es más Entonces, esto de aquí me va a salir el mismo resultado Vamos a ver, vamos a ver cómo hacemos 7 por 8 es 56 por 2 6 por 2 es 12, ¿verdad? Llegó 1, 5 por 2 10 y una que llevaba 11 Es 56 por 2 es 112 Juego de signos, juego de signos, menos, más, menos Ahora bien, ahora otro lado Voy a multiplicar 8 por 14 Lo mismo voy a hacer, 14 por 8 8 por 4 8 por 4, 32 Llevo 3 8 por 1 es 8 Más 3, 11 Es igual a 112 El resultado me salió el mismo Este es mi resultado Ese es el proceso de aplicación de la propiedad asociativa Bien chicos, espero que con todas Es bueno siempre que las multiplicaciones las hagamos a una vez Para que no nos cuente a resolver y no perdamos tiempo Un saludo a todos y a todos y a nuestro querido papá Ahora yo les voy a hablar sobre la propiedad computativa Es casi lo mismo, el resultado va a ser el mismo Y si cambiarlo de un lado al otro O del orden de los factores Lo ordené en el otro Y les voy a hablar sobre las propiedades asociativas En el ejercicio, espero que pase Miren, hago paréntesis Menos 3 Paréntesis por Este puntito es el signo de multiplicación Ya Entonces abro paréntesis y digo más 8 Y igual Igual El mismo Por Abro paréntesis Tuvimos 3 Ven chicos Mi chica tiene el ejercicio fácil Y digo 3 por 8 24 24 Aquí lo pongo Vamos a sumar los signos Menos por más Menos Igual Pasamos al otro lado Pasamos al otro lado 8 por 3 3 por 8 Que es 24 Aquí lo tienen Menos 24 El resultado El resultado es el mismo Según esta propiedad que se llama Comunitativa Seguimos con un ejercicio Más 8 Más 8 Más 8 Abro paréntesis Menos 12 Menos 12 Igual Paso al otro lado Abro paréntesis Y digo Menos 12 Paréntesis por Más 8 Bien Aquí están Ahora vamos a multiplicar Y como dijo la profesora Marilu Ustedes saben Las tablas del 1 al 9 Y del 9 al 1 ¿No? 2 por 8 es 16 8 por 1 es 8 Y uno que elevaba 9 Aquí está Más por menos Menos por más Menos Igual Paso al otro lado Digo 8 por 2 es 16 8 por 1 es 8 Y uno 9 Aquí están ¿Ves? El resultado Final Es el Mismo El mismo Resultado Final El mismo ¿Ves? No alterar Ninguno Y hacemos Podemos hacer Más ejercicio Y ustedes son buenos Porque ya saben Su tablita Esa era En cuanto a la propiedad Comunitativa Muchas gracias Muchachos Y a estudiar No salir de casa Y no a la papá Ahí en casa Y ponerse a hacer Su ejercicio Bien Siguiendo con los que Le ha explicado La profe Marilu Y el profe Orniz A mí me toca Darles los ejercicios Pero Primeramente Mis queridos niños Queridos papás Saludarlos Que tengan Un día Un buen día ¿No? Por favor Las recomendaciones Que otra vez Vuelvo a repetir Que no salgan De casa Y si van a salir De casa Que utilicen Para mí ¿Ya? Bien Querido papá Ayudarse En caso Niño A que aprendan La tabla Que se la sepan Bien De 1 a 9 De 9 a 1 Saltadas ¿No? Por favor Querido papá Ahí está La recomendación Que le doy Bien Bien Queridos niños Ahorita Les voy a pasar Los ejercicios Que les vamos a resolver En casa ¿No? De las propiedades Asociativas De las propiedades Comutativas Que son Las propiedades Más importantes Que ustedes Tienen que hacer Bien chicos A estos les paso Los ejercicios Para que ustedes Resuelvan en casa Ejercicios De la propiedad Asociativa Bien niños Aquí les estoy Pasando el ejercicio Corchete Paréntesis Menos 4 Por No nos olvidemos El puntito Que siempre Se pone En el libro No está Pero nosotros Lo vamos a colocar Ya Por Paréntesis Más 7 Cerramos El paréntesis Abrimos otra vez Paréntesis Menos 3 Luego Cerramos Corchete Igual Otro ejercicio Abrimos el corchete Paréntesis Más 7 Colocamos El puntito Por Menos 5 5 Por Menos 4 Cerramos Paréntesis Y cerramos Corchete Esta es la propiedad Asociativa Ahorita vamos a hacer Otro ejercicio De la propiedad Conmutativa De la propiedad Conmutativa Y le voy a dictar Y le voy a dictar El ejercicio De la propiedad Conmutativa Abrimos paréntesis Menos 9 9 Por Más 6 Cerramos paréntesis Igual Cambiamos Más 6 Por Menos 9 Cerramos paréntesis Igual Menos 12 Menos 12 Por Menos 12 Cerramos Cerramos paréntesis Igual Cambiamos Menos 12 Por Más 8 Igual Bien niños Estos son los ejercicios Que ustedes van a realizar En casa Y por favor Queridos niños Practiquen Si ustedes no practican No van a poder realizar Nuestro trabajo Pueden hacer más ejercicio De esto Y que yo Ustedes saben Que yo siempre Reviso tareas Ustedes me envían A mi privado Y yo reviso tareas Cuando volvamos a clase Voy a poner el 6 Y revisar las tareas Bien niños Chao chao Y suerte niños En sus actividades Como hemos visto Ya anteriormente Las propiedades De la multiplicación De números Enteros Hoy vamos a Explicar A recordar La propiedad Asociativa Recuerden Que la propiedad Asociativa Dice Que el orden De la agrupación De los factores No actera El producto Ya Entonces Como vemos Aquí en el ejercicio Para realizar La propiedad Asociativa Tengamos presente Que usamos Corchetes Y paréntesis Tenemos aquí El ejercicio Menos 4 Por Más 7 Por Menos 3 Para Convertirlo Para usar La propiedad Asociativa Volvemos A colocar Los mismos Los mismos Ejercicios Y hacemos Igual Paréntesis Menos 4 Más 7 Y más 3 Luego Usamos Colores Para Agrupar Las cantidades Por ejemplo El menos 4 Con el más 7 El menos 3 Los dejamos Fuera En la otra Ecuación Hacemos Agrupamos El más 7 Por el menos 3 Dejamos El menos 4 Fuera Entonces Hacemos La multiplicación De cada uno De esos Productos La propiedad Conmutativa También Recordamos Mirándola Nuestro texto Y viendo Que la propiedad Conmutativa Dice Que el orden De los factores No altera El producto En este caso Tenemos Un ejercicio Menos 9 Por más 6 Aplicando La propiedad Conmutativa Tenemos Más 6 Menos 9